Has aumentado, oh Dios, tus maravillas De numerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me da, si atrás de la luz Alucando en mi boca estará Granos son tus obras, poder, río y majestad Tú eres tu imperio, tú no lo voy a contestar Granos son los míos, los míos Y ya no está de tu poder La que eres tú Has aumentado, oh Dios, tus maravillas De numerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poder, río y majestad Grande eres tú Amén Dios te bendice iglesia Vamos a despedirnos, por favor, toma la mano de tu hermano Vamos a despedirnos Y yo te voy a pedir que invites a una persona Para el próximo, para el próximo martes Para que podamos aprender esto del alimento para el espíritu Vamos a despedirnos, cierran el pasillo Cierra en el pasillo, cierra tus ojos Vamos a despedirnos, Señor te damos gracias Te damos muchas gracias por este momento Te damos muchas gracias Señor Por la bendición que nos has dado de estar aquí reunidos Como hermanos, como familia Queremos rogarte Señor en el nombre de Jesús Que bendigas Señor mi Dios A cada uno de los aquí presentes y a sus familiares Que nos lleves con bien Señor Que lo que resta de la semana Podamos tener tu presencia en nuestras vidas Que lo que resta de la semana Señor Podamos alimentarnos con tu palabra Señor Nuestra alma Y podamos aprender a alimentar sanamente nuestro cuerpo Señor Bendice nuestra salida Bendice nuestra llegada Y bendice Señor mi Dios Nuestras labores de cada día Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Están despedidos Dios te bendice mi hermano Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es tu imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo Lleno está de tu poder Grande eres tu dominio, el universo Lleno está de tu poder Grande eres tú